Myanmar es un país cerrado a las influencias occidentales, lo que le ha convertido en un enclave lleno de misterio, donde el bosque infinito de pagodas de la ciudad de Bagan y la originalidad de las tradiciones del lago Inle nos descubren un paraíso desconocido. En Yangon, la vida de la ciudad gira alrededor de su espléndida pagoda de su edagón. A ella acuden diariamente a rezar cientos de personas sin cesar. En la pagoda Chautaji se encuentra la imponente estatua del Buda recostado. En Bagan, la joya de la antigua Birmania, se diseminan por una extensa llanura más de 2.500 pagodas, estupas y monasterios, construcciones que crecieron sin cesar cuando los reyes de Bagan se convirtieron al budismo hace 10 siglos. Presenciar un atardecer sobre el bosque de pagodas de Bagan se convierte en un momento mágico. Mandalay es la antigua sede real. Su palacio fortificado, donde la mayoría de sus construcciones son de madera, fue incendiado durante la Segunda Guerra Mundial, pero restaurado con gran esmero y detalle como podremos apreciar. En la pagoda de Mahamuni, a los pies de su Buda de 4 metros, estalla a diario el fervor popular. El nombre de la ciudad se debe a la colina que la culmina, y desde ella se puede disfrutar de las panorámicas de la ciudad. Los mercados son los lugares idóneos para apreciar la variedad de los grupos étnicos de Myanmar, y cómo cada uno sigue conservando los típicos atuendos que les caracterizan. En el interior de las cuevas de Pindaya, existen más de 8.000 figuras de Buda que han sido depositadas a lo largo de los siglos en este laberinto de grutas. El lago Inle es un universo en sí mismo, donde la etnia de los intas se ha adaptado a vivir sobre las aguas del lago. Lo recorreremos sobre sus canoas, impregnándonos de su atmósfera intemporal y su afanosa actividad. Descubre Myanmar. Katai Tours te acompaña en los viajes de tu vida.